No quiero más de lo que pido, tan solo quiero despertarme aquí contigo No quiero estar aquí metido, pensando en lo que tú y yo un día fuimos No quedan más ganas de volar, quiero más de ti Perdernos por el centro de Madrid, que me digas te quiero porque sí, porque sí Mirarnos a la cara y sentir esa magia por dentro, el descubrir Que nos queda tanto por vivir No quiero estar aquí metido, no quiero estar aquí metido No quiero estar aquí metido, no quiero estar aquí metido, no quiero estar aquí metido Gracias 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 Gracias